¿Sabías que en Japón el viaje de Chihiro tuvo más éxito que Titanic? Aunque en el resto del mundo, hasta la llegada de Avatar y la llegada de las películas de los Vengadores, Titanic dominó el mundo de la taquilla durante décadas, en el país nipón perdió mucho antes esta posición, rebasada por el viaje de Chihiro cuando se estrenó a principios de los años 2000. Una película que, por cierto, a nivel global ni siquiera se encuentra entre las 100 películas más taquilleras de la historia. Y es que este es el poder de apuntar a un nicho muy concreto. Cuando Estudio Ghibli creó la que, insisto, para mí es la mejor película de animación y una de las mejores películas de todos los tiempos, tuvo muy claro quién era el perfil que podría consumir esta película. Un público japonés acostumbrado a este tipo de animación al que le dieron muchísimas referencias y muchísimos elementos en los que sentirse identificado mientras estaban viendo la película. Además, que el propio estudio fuera japonés hacía que el público se sintiera todavía más cerca. Y es que cuando en lugar de intentar vender a todo el mundo tu solución, te centras en un problema concreto de un grupo de personas concreto, se vuelve mucho más fácil que tu producto sea perfecto para ese grupo de personas, a pesar de que haya muchas personas que te dejes fuera.